Vamos a darles bienvenidos a un nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro, gracias como siempre por estar con nosotros en este canal, en este contenido, gracias a ti en especial que esta mañana de miércoles nos acompañas con tu like, con tu comentario, que te suscribes a este canal, que has activado las notificaciones y que compartes este contenido, bienvenidos todos a este canal, a Fútbol con Cerebro, Noticias Chivas, es la prioridad aquí en Fútbol con Cerebro, y todo el contenido relacionado al mundo de rumores y fichajes del fútbol mexicano, lo tenemos en Fútbol con Cerebro, en corto, Noticias Liga MX, lo manejamos en aquel canal, Luis Chávez, ¿suena para el Guadalajara? Si señores, es un futbolista por el cual Guadalajara ha vuelto a mirarlo, y ahora se habla incluso de una propuesta formal a la gente de los tuzos de Pachuca, de eso vamos a hablar en este video, por supuesto les invito a que nos acompañen, recordarles amigos, recordarles que tenemos la camiseta del Guadalajara para regalar esta prenda del cuadro rojiblanco, que desde luego la vamos a regalar en próximos días, a los que se suscriban al exclusivo de Fútbol con Cerebro, y a fines de mes estaremos regalando las dos nuevas camisetas de Chivas, así que entrenle al exclusivo en la parte principal de este canal, gracias por acompañarnos, quédense aquí en Fútbol con Cerebro, bienvenidos. Fútbol con Cerebro Fútbol con Cerebro en corto En las últimas horas, desde anoche comenzó a sonar la posibilidad de que Guadalajara va a levantar la mano, en el caso de Luis Chávez A Guadalajara les gusta, a la gente del Guadalajara les gusta mucho este jugador, un elemento que ha destacado de manera importante en los últimos dos torneos No solamente con el conjunto de los tuzos de Pachuca, sino que también ha destacado bastante con la selección mexicana, no podemos olvidarnos de aquel golazo que marca en la Copa del Mundo de Qatar a la selección de Arabia Luis Chávez No ha quedado totalmente definida En su momento Luis Chávez le dijo gracias a la gente de Rayados, no en mal plan, sino en el entendido de que su prioridad es esa En Monterrey tomaron a mal ese desen, pero también quieren volver a la puja Se ha hablado de que Chivas le ha puesto sobre la mesa también a la gente de Pachuca una oferta de 6 millones de dólares por Luis Chávez Por un jugador de esa categoría, de ese nivel y con el sobreprecio que actualmente maneja la Liga MX en sus costos Va a ser muy difícil que Chivas le pueda llegar para poder fichar a ese jugador Se habla de 6 millones de dólares en el caso de Luis Chávez, ayer hablábamos en otro video en el caso de Fidel Ambriz Que también puede estar más accesible para Guadalajara Pero estamos hablando específicamente del caso de Luis Chávez Que por cierto, ya se había hablado y se acuerdan habíamos platicado en otro video Si tendría realmente un lugar, una cabida en el cuadro rojiblanco Por supuesto, un jugador de esa calidad, desde luego que cabe en un conjunto como Guadalajara A lo mejor no expresé bien la idea en ese momento Pero la realidad es que con un jugador como Luis Chávez, el equipo se va a potenciar Y va a llegar a momentos importantes en la parte futbolística Aunque la realidad hoy por hoy de Guadalajara es resolver el tema del centro delantero No podemos perder el foco, ni la directiva tampoco puede perder el foco En que la prioridad hoy por hoy para el club, para el equipo de Belco Pau no viguesa Encontrar un centro delantero Lo cual ha sido auténticamente un dolor de cabeza para la gente del Guadalajara El tema con la gente de los rojiblancos y con la directiva de Chivas es que Chivas no va a estar solo en la puja Ya les decíamos, les compartíamos en otro video, en Fútbol con Cerebro en Corto Que Rayados va a volver a insistir por Luis Chávez Tigres, un equipo con potencial económico También, y con todo y que acaban de salir campeones Y con todo que tienen una plantilla extraordinaria Y que tienen un mundo de recursos En la parte futbolística, pero también en la parte económica Quieren ir por Luis Chávez, se lo quieren ganar a Rayados América también ha saltado Ante la posibilidad De que se pudieran llevar a este jugador Aunque entre América Y Pachuca ya han hecho negocios En este mismo mercado de fichajes Kevin Álvarez pasó Del conjunto de Pachuca A las Águilas de América Por la cantidad de 11 millones de dólares Imagínense Si ese dinero se pagó Por Kevin Álvarez De cuánto podríamos hablar en el caso de Luis Chávez Pensando en Guadalajara Y volviendo al tema del equipo rojiblanco Quizá 6 millones Y un jugador Se ha hablado de Diego Campillo Que les interesa a la gente de Grupo Pachuca Otro de los jugadores que tiene mucho mercado En la actualidad de Guadalajara Es el caso de Gilberto Orozco Chiquete En fin Hoy por hoy Chivas Tiene elementos con bastante Mercado Y que pueden salir de la institución Pero que tampoco se trata Ojo De que por tener a estos futbolistas Chivas vaya a desarmarse Y vaya a tener que desprenderse De algunos jugadores importantes Y que le han ayudado al cuadro rojiblanco A alcanzar la gran final del fútbol mexicano Deberán medir y valorar en Chivas Qué es más importante Traer a un jugador que sí Te va a complementar muchísimo Pero que la prioridad es otra A cambio de desprenderse De jugadores importantes Con los que hoy por hoy Se ha podido consolidar Se ha podido consolidar el equipo rojiblanco Y que no ha sido sencillo Sobre todo ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios aquí en la parte de abajo Como siempre Muchísimas gracias A todos los que nos acompañan Gracias por sus likes Por sus comentarios Por suscribirse Por activar las notificaciones Y por compartir este contenido Un abrazo muy grande para todos Gracias por compartir Gracias por seguirnos Aquí en Fútbol con Cerebro Les invito a seguir al pendiente De todo nuestro contenido Noticias Chivas Aquí en Fútbol con Cerebro Pásenla Chido Gracias Hasta la próxima Chau